La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, aprovechó el encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano para invitarle a visitar su país. Minutos después de la reunión ante los medios, reconoció que conseguirlo será difícil, aunque no pierde la esperanza. Por supuesto que ustedes comprenderán que uno siempre le reitera el deseo que visite el país en una próxima visita a América Latina. Sabemos que la próxima visita a América Latina no está cerca porque acaba de ir y más bien me habló de otras visitas que tiene planeadas hacer a otras regiones del mundo. Pero le pedimos que la tenga en consideración en caso de que pueda volver pronto a América Latina. Durante los 25 minutos que duró el encuentro hablaron de la colaboración entre Iglesia y Estado para afrontar algunos problemas como el tráfico de personas, la inmigración y el compromiso ecológico. Laura Chinchilla destacó la capacidad de influir que tiene el Papa Francisco en la política internacional y alabó el importante papel que desempeñó en la mediación de conflictos como en Siria. Lo que sin lugar a dudas se reconoce y se le agradece y se le pide que siga haciendo es que siga levantando la voz en nombre de la paz mundial. La mandataria costarricense le entregó una estola realizada a mano por mujeres indígenas de su país, mientras que el Papa le entregó el documento de Aparecida y una medalla de su pontificado. La presidenta dijo que seguramente no podrá asistir a la canonización de Juan Pablo II, pero aseguró que Costa Rica estará muy presente. La protagonista sobre la que se obró el milagro que elevará al Papa Polaco a los altares es Floribet Mora Díaz, una costarricense. Floribet, que fue la mujer que está al centro de esta experiencia, es una mujer muy apreciada, su familia también. De manera que sí, hablamos de eso, de cuánto había impactado positivamente en los costarricenses esta experiencia y que de verdad vamos a tener un montón de costarricenses aquí invadiendo Roma y la Santa Sede. Es el segundo Papa con el que se reúne la presidenta de Costa Rica. Con Benedicto XVI, Laura Chinchilla se reunió en mayo de 2012, diez meses antes de la renuncia de Laura Papa Emérito.